Hola, ¿cómo están? Y bueno, el día de hoy les vamos a hacer un este peinado para San Valentín. Lo que vamos a hacer es mostrarles dos y el primero es este. Vamos a hacer con un cepillo para atrás todo el cabello y no hay que dejar partido. Luego de los dos lados vamos a tomar un mechón y lo vamos a ir haciendo churrito hacia atrás. Churrito, churrito, churrito. De los dos lados. Bueno, ya que tengan su primer churrito, van a tomar otro pedazo de pelo, pero de un poquito más abajo. Y igualmente lo van a volver a hacer churrito. No dejen soltar el que ya tienen. Y lo van a empezar a hacer churrito igual. Los dos van a ir para atrás si quieren pueden agregar algo de gel o pueden agregar spray o mousse dependiendo. Listo, ahora que tengan los cuatro churritos los van a tomar y los van a poner atrás en una sola. De esta manera. Y con una liga los van a amarrar los cuatro. Con cuidado de no deshacerlos. De esta manera. Y listo, ya tienen el primero y queda algo así con la liga. Y se ve muy lindo. De esta manera. Así se ve más o menos. Ahora vamos a hacer el segundo peinado. Y bueno, este vamos a partir el cabello a la mitad. Bueno, no a la mitad. De ladito. Y lo vamos a cepillar muy bien. Y vamos a hacer una tipo trenza. Que no sabemos hacer muy bien, pero vamos a intentarle. Bueno, van a tomar de la parte de enfrente tres pedacitos para hacer una trenza. Y van a hacer iniciando una trenza. Conforme van avanzando van a ir tomando cachitos de su cabello para agregarlos a cada cachito de... Bueno, de los tres cachitos. Así hasta que se vayan haciendo más gruesos y más gruesos. De esta manera. Y con cuidado de no meterla. Les recuerdo que no la sabemos hacer muy bien, pero es para que se den una idea. Tiene que quedar pegadita, pegadita. Y obviamente tienen que hacer partido arriba y abajo. Lo cual no hicimos aquí. Eso es algo tardado. Disculpen. Bueno. En lo que Meli sacaba, les dejo aquí. Bueno, esto es algo más o menos. Les dejo aquí. Bueno, les voy a decir dónde pueden comunicarse con las otras. Puede ser vía Facebook. Bueno, en Facebook ponen MyCubeFriends. Y le dan me gusta y pueden dejarnos sus peticiones. O aquí en el mismo canal pueden agregarnos como su amigo. O suscribirse y dejarnos un comentario. O también inclusive aquí abajo del video. Bueno. Ya acabamos y se ve algo más o menos así. No les aseguro nada. Se ve algo rarito. Disculpen los susurros. Y disculpen lo de mi pelo porque agarro de mi fleco. Pero bueno. Se ve algo así. No quedó tan mal. Y con un... Bueno, no. Perdón. Es con una... Es con un pasado. Van a... Pin... Pincha. Van a ponerlo. Y listo. Queda algo más o menos así. Y bueno, chicas. Eso fue todo por el día de hoy. Y ojalá y les hayan servido estos dos peinados. Recuerden, se pilla bien el pelo. Y feliz día del amor y la amistad. Feliz día de San Valentín.